¡Ay, ay, ay! No sé por qué me ponen a entrevistar a suplentes. Yo estoy para más, me gustaría... ¿Qué pasa, mi negro? ¡Ah, caray! Estamos... ¡Ay, qué dormido! Ya me llegó el entrevistador, ¿cómo le va? Discúlpame, Ener, paciencia en exclusiva para las noches del fútbol. Nos encontramos con el ariete ecuatoriano, seleccionado nacional, con paso y trayectoria importante, paso por ligas como la Premier. Y bueno, de vuelta en México con Tigres ya desde hace varios torneos. Ha sido ya campeón con los felinos. Ener, paciencia. Buenas noches. Primero que nada, platícanos. ¿Cuáles son tus sensaciones ahora que estás en la banca? Bueno, el equipo de Tigres, un equipo de primer nivel, un equipo donde grandes estrellas estamos compitiendo cada semana por estar en la cancha. La banca de Tigres, muy cómoda. Tenemos colchoncitos, nos soban los pies. Y créeme que si estuviera en Ecuador, estar en la banca es estar en una piedra o simplemente estar parado viendo el juego. Ah, caray. Bueno, sí, es un cambio definitivamente. Mi estimado Ener, paciencia, se habla mucho en torno a tu relación con el francés. ¿Cómo es tu relación con el francés? Mira, yo como de todo, me gusta el francésito, me gusta la margarita, me gusta el volcán, la chilindrina y hasta el chavo. Muy bien, muy bien, Ener, paciencia. Como de todo tipo de pan para mantenerme en línea. A todo le entras. Mi estimado, también sabemos que te gusta jugar por el centro, pero te desenvuelves bien por la banda. ¿Te gusta más el centro o te gusta más la banda? No, a mí la verdad me gusta más el merengue, lo que es la salsa, lo que es la cumbia. El guapango también me gusta. Algo más de lo que es donde yo vivo, ¿no? Ya en el sur, allá en el sur, en Sudamérica, ¿no? El músico. El músico. Definitivamente todo ese sabor en la sangre latina. Tú sabes, tú sabes, bomba, loco. Así es, tranquilo, Ener, tranquilo. Tranquilo, Ener, tranquilo, Ener. Paciencia. ¿Cuál sería, según tú, siendo un poquito, pues, dejando un poco de lado la modestia, ¿cuál crees que sería tu mejor virtud, Ener? Oh, mira, yo tengo una virtud muy grande, muy grande, que quisiera explicar de aquí en televisión, pero fue un poquito difícil. ¿Por qué te mueve tanto? ¿A qué te refieres, Ener, paciencia? ¿De qué estás hablando? Mira, son cosas de esta cancha. ¿Por qué te mueve tanto? ¿Qué traes, Ener? Bueno, tengo un poco de comezón en la espalda baja. Traigo como, no sé, un dolor. No sé si podrías ayudarme. Claro que sí, mira. Ahí no es. Espera, Ener. Mira, tú es como unos hormigueros, busca, busca, busca. Bueno, tranquilo, pero no, ahí no, ahí está cerrado, ahí está cerrado, Ener. Y las manos. Qué bárbaro. Ya vi, ya vimos cuál es tu mejor virtud, Ener, paciencia. Y no es la paciencia. No, no tengo paciencia. Estoy hablando, alborotado, alborotado, mi negro, cosa más grande, cosa más grande. Por último, mi estimado Ener, paciencia, sabemos que has tenido un pasado oscuro, pero bueno, actualmente tienes un presente, bueno, más... También oscuro y un futuro igual, muy incierto. Muy incierto. Muy incierto, porque no sabemos si vamos a jugar o no vamos a jugar. De grandes equipos, ahora jugar contra los cafetaleros. Imagínate, ¿no? Yo jugué por si me daban café, porque cosa más grande, caballeros, me gusta mucho. Estamos tratando más, nos dan la fiesta, ya está. Claro, claro. Pues ahí estuvo la exclusiva para las noches del fútbol con Ener, paciencia. Despídete de todos tus seguidores. Bueno, gracias a la afición de Tigre, que siempre está al pendiente de mí. Prometo dar lo mejor de mí en la banca y esperamos que me vean ahí en la copa, si es que seguimos avanzando. Está acolchonadita la banca, me decías, ¿no? Sí, muy acolchonadita y me duermo yo y echo dormir a la mascota. Muy bien, muy bien. Ener, paciencia en exclusiva para las noches del fútbol. Volvemos al estudio conmigo mismo y contigo, Fernando y las chicas.